No haces otra cosa que pensar Eres esclava del recuerdo y la melancolía Te agredí que esto no iba bien Ya te dije que en el fondo él no te quería Es normal, él buscaba algo más de ti Sé que tú lo estás pasando mal No le des más vueltas, pronto lo superarás Volverás a sentir, volverás a regir Y el amor será como tú creías Volverás a soñar, solo has de esperar Y no llorar por él Pues no era amor de verdad Pues no era amor de verdad No has dejado de pensar en él Y hace más de un mes que ni siquiera te ha llamado No lo dudes, tú lo has hecho bien Si se ha ido es porque nunca te ha valorado Es normal, él buscaba algo más de ti Cuando alguien quiere de verdad No le importa esperar, pues tú decidirás Volverás a sentir, volverás a reír Y el amor será como tú creías Volverás a soñar, solo has de esperar Y no llorar por él Si él no está, aquí estoy yo contigo No llores más, ven conmigo Si él no está, aquí estoy yo contigo No llores más, si no pienses más Cuando alguien quiere de verdad Aquí estoy yo contigo No llores más, ven conmigo Cuando alguien quiere de verdad Aquí estoy yo contigo No llores más, si no pienses más En él Volverás a sentir, volverás a regir Y el amor será como tú creías Volverás a soñar, solo has de esperar Y no llorar por él